En el programa Estudio TN8 se dio a conocer como entrevista central el inicio del segundo semestre escolar los planes de inversión y metas educativas que se continuarán ejerciendo para fortalecer el sistema educativo en el país. Es un orgullo para la profesión docente tener a toda su planta certificada, actualizada y en eso insistimos porque no se trata nada más del título sino de lo que hay en esa formación. Se ha estado trabajando en tres grandes dimensiones, en el saber las ciencias educativas, en el saber hacer el uso de instrumentos adecuados. Pero también este semestre de febrero a junio se integraron nuevos 31 centros educativos conectados a la red de internet inalámbrico educativo. Todos estos centros son centros que tienen acceso a cursos en línea, tienen acceso a conectarse intercentros, tienen acceso a bibliotecas electrónicas, a enciclopedias educativas. Asimismo, remarcó algunas metas que se estarán planteando y ejerciendo. El segundo semestre meta, vamos a instalar el internet inalámbrico en 85 centros escolares del país adicionales que llegan a la red de redes, ¿verdad? Es un precedente. Ahora tenemos nosotros un profesor de matemática que cuando llega a su clase, llega con el aula digital, el aula digital tiene un carrito de rojo, él lo lleva, distribuye las tablets, saca su laptop, enciende su proyector y comienza la interacción a través de herramientas que tienen que ver con los ejercicios de matemática y que inmediatamente los puede conectar con alguna enciclopedia, con algún otro colegio. O sea, es una educación realmente que está haciendo cada vez más uso efectivo de las tecnologías. Esa es una de las metas. Mencionó que para este primer semestre se han invertido 860 millones de Córdobas en infraestructura escolar, agregando que para este segundo semestre se estarán invirtiendo alrededor de 300 millones de Córdobas. Sí, el segundo 300 y algo para llegar a aproximadamente 1.200 millones en el año aproximadamente. Por ahí estamos y con mucha eficiencia en inversión pública, en educación, se ha organizado la infraestructura escolar descentralizada, tenemos una unidad central, tenemos una unidad de atención de emergencia y tenemos ahora unidades de infraestructura departamentales. La educación se está convirtiendo en un evento de desarrollo humano y de transformación social, que los pasos son consistentes, que los desafíos siguen siendo grandes, enormes. Porque sostener eso, sostener que cada año la matrícula esté acorde a los datos de población nacional, que no se quede a nadie fuera del centro de estudio, que en el centro de estudio no solo es estar y permanecer, sino llegar a permanecer y aprender. Para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.